a pocas horas de la noche buena, aunque tenemos un toque de queda ahora, justamente como una medida preventiva para disminuir esta probabilidad de contagio. Sin embargo, es muy probable que hay muchas personas que se han estado reuniendo, que es más, se pueden estar reuniendo en este mismo instante mientras se desarrolla este programa, algún almuerzo, alguna reunión familiar. Y queremos recordarles que la mejor manera, el mejor regalo de Navidad que le podemos dar a las personas que queremos, no solo es darles afecto, sino también cuidarlos, cuidarlos frente a este virus que nos ha generado tantos problemas en estos dos años. Vamos a estar hablando sobre qué medidas, qué conductas pueden ser preventivas, que pueden ayudar un montón, no solo para evitar el contagio, sino también para salvar la vida de nuestros seres queridos en estos momentos de reunión. Voy a abrir primero también los números de teléfono para las personas que nos quieran preguntar qué puedo hacer, qué medidas debo tomar justamente ahora que voy a ver a mi abuelito, que voy a ver a mi abuelita, qué es lo que podemos hacer en casa para que todos estemos bien cuidados. Vamos a estar conversando también con Percy Minaya, que es epidemiólogo y ex viceministro de Salud. Aquí le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Percy? Franco, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias a ti más bien por estar con nosotros. Un gusto de poder tenerte. Yo empezaría dando esta información súper necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesario? Estoy redundando un poco. ¿Por qué es tan importante no reunirnos en grupos grandes en estas navidades, en estas fechas? En primer lugar, por la probabilidad de que personas distintas, de muy variados puntos, digamos, o sea, sean familiares o amigos, nos traigan el virus porque son personas que a su vez están conectadas con otras redes sociales, otro grupo de gente. Entonces, si alguna de ellas llega a tener el virus, aun cuando lo llegue de manera sintomática o oligosintomática, es decir, con muy pocos síntomas, mientras más personas tengamos las probabilidades de que alguien esté contagiado son mayores. Entonces, y eso es lo que permite decir que si nosotros mantenemos el grupo reducido, por lo menos a nuestros familiares directos, los que viven con nosotros, que es la mejor opción, y en el último caso, con un núcleo familiar más de nuestros hijos, de nuestros hermanos, pero que conocemos cómo son sus comportamientos, eso es aceptable todavía. Entonces, pero este es uno de los puntos, es decir, no tener reuniones muy grandes. Básicamente para evitar esta extensión de las redes de contacto, ¿no? Ahora, yo me imagino que también en el momento de cenar, este momento en donde uno inevitablemente se saca la mascarilla, el tapabocas, entonces aumentan también las probabilidades de que se esté esparciendo este virus y que pueda uno contagiarse. Es el peor momento. Es correcto. Y ahí, Franco, hay que decir que en la teoría de la prevención existen capas, digamos, no así como pensamos en una mascarilla que tiene capas, existen capas. La higiene de manos, por ejemplo, es una de ellas. El uso de la mascarilla en todo el momento de la reunión, excepto en el momento en que uno va a comer. Mantener la distancia, esto es importante, ¿no? Es decir, si el lugar es muy pequeñito, es muy difícil, pero una distancia prudente de un metro y medio, por lo menos, permitiría que las gotas de saliva que salen cuando nosotros conversamos, no se expandan. Por supuesto, aquí hay un problema que es el contagio del coronavirus a través de aerosoles. Pero pensemos que esta distancia también podría protegernos. La reducción del tiempo en que tenemos que compartir juntos sin la mascarilla, la ventilación o si tenemos la posibilidad, cenar en exteriores. Y acá es otro elemento muy importante. Si alguno de nuestros invitados, yo que soy el nieto, el abuelo, alguna de las personas del núcleo tiene síntomas respiratorios, tos, algo de dolor de garganta, un poco de resfriado, evitemos ir. No hay que concurrir, hay que proteger a nuestros familiares sobre esto, ¿no? Y no solamente eso, sino si hemos estado en contacto reciente con alguna persona que ha sido confirmada como un caso de COVID. Entonces, esas dos circunstancias son las que deberían evitar que nosotros, voluntariamente, no accedamos, no concurramos a la cena navideña si es que tenemos cualquiera de esos síntomas que son los de una alita común. Y que incluyen fiebre, dolorabilidad del cuerpo, dolor muscular, es decir, no necesariamente son solo síntomas respiratorios. Si tenemos eso, no debemos concurrir. Esos son los elementos centrales que deberíamos nosotros respetar para esto. Obviamente, haberle pedido, y ojalá que todo el mundo se hubiera organizado, pero es la base de que todos los concurrentes tengan las aplotis completas. Como dicen en el común cotidiano, no hay que jugárnoslas tampoco. Si realmente uno está viendo que tiene síntomas, aumentan un montón las probabilidades de que en verdad estés contagiado y que puedas poner en riesgo a un ser muy querido. Tenemos una llamada de Richard desde San Martín de Porres. ¿Cómo estás, Richard? Te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Richard? Te doy la bienvenida. Richard, te voy a pedir, por favor, si podrías bajar volumen a tu televisor o a tu radio para que no se genere esta repetición. Por favor. Ahora sí, te escuchamos. Sí, lo que quería hacer es una consulta al doctor. Buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que es una consulta. Yo me he vacunado a las dos dosis, tengo 58 años, y el problema es que, ¿cómo se llama? Desde que me he vacunado siento problemas en el pecho al respirar, y aparte de eso, de que tengo un poco de, sí, en las noches, un poquito de taquicardia, es por eso el miedo de vacunarme la tercera dosis. Y yo tengo a mi mamá que tiene ya 80 años y me da miedo ir a visitarla, de repente por las causas de la nueva variante, ¿no? Y es por eso el miedo. No sé, ahí la consulta, si puedo vacunarme estando así, doctor, o no. Ok, gracias, Richard, por tu llamada. Doctor Minaya, le voy a pedir que le respondamos a Richard después de la pausa, que va a ser súper rápido y regresamos al toque aquí en Espacio Vital. Se están viendo, nos están escuchando. Estamos hablando sobre qué tipo de conductas preventivas podemos tener justamente para prevenir, para poder cuidar a nuestros seres queridos en estas fechas navideñas, en donde a veces terminamos reuniéndonos y podemos terminar exponiéndolos un poco. Estamos hablando con el doctor Percy Minaya, que es epidemiólogo y además es ex viceministro de Salud. Doctor, antes de salir a la pausa habíamos conversado, habíamos escuchado la llamada de Richard, que nos comentaba que él ya había tenido dos dosis de la vacuna, que había tenido algunos síntomas incómodos, dentro de ellos la taquicardia, y que quería ver, o estaba en dudas de ver a su mamá de 80 años, porque no sabía si tomar la tercera dosis. No sé qué le podríamos recomendar. Cuéntenos, doctor. Bueno, hasta el momento, la variante que predomina en el Perú es la variante Delta. Omicron se ha encontrado en muy pocos casos todavía, hay un número limitado, 47 diagnósticos, seguramente hay algunos más circulando, se encuentra en varios escritos ya de nuestra capital, pero no es la prevalente en este momento. Ahora, ponerse una vacuna ahora significa que recién vamos a estar protegidos en 14 días, o sea, el levantamiento de la inmunidad, entre comillas, va a producirse en 14 días. Si tenemos planificado acudir hoy, si nuestra mamá tiene ya las dos dosis, y yo las tengo también, podemos concurrir. Hay que usar la mascarilla y evitar, obviamente, los aspectos que señalé. Si tengo algún nivel de malestar general, no el dolor que él, o esa dolorabilidad que siente, sino el malestar típico de una enfermedad aguda, entonces evito hoy. Ahora, respecto a este último punto, la recomendación es que, antes de ponerse la siguiente dosis, concurra a un centro de salud para que puedan hacer una pequeña evaluación acerca del dolor que está teniendo. Y con esto, descartar que pueda tener una reacción asociada a la vacuna, ¿no? Ahora, qué importante lo que está diciendo, porque se genera en muchos casos esta falsa seguridad, ¿no? Por un lado, en relación al tema de la vacuna, de que ya, yo me vacuno hoy día para poder ir a las fiestas, pero no, hay que tener en cuenta que toma primero unos días en que se genere todos estos anticuerpos. Y por otro lado, por ejemplo, hay personas que a veces dicen, no, pero yo ya tuve el virus, entonces ya puedo ir a visitar a los abuelitos, ya puedo estar en esta reunión sin necesidad de ponerme la mascarilla porque no voy a contagiar a nadie. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, recordemos las primeras experiencias del virus, en realidad, en el ataque pandémico en el mes de marzo del 2020, se contagió una gran cantidad de personas, básicamente por la exposición que se tenía, ¿no? Ahora, muchas de estas personas comenzaron a perder sus anticuerpos alrededor del quinto mes. Sobre el sexto mes, nosotros en varios pequeños estudios que realizamos encontramos, por ejemplo, en personal de salud, que hasta el 5% de las personas habían tenido alguna reinfección. Es decir, no podemos decir nada acerca del nivel de inmunidad en general, pero 5% del grupo que fue investigado tenía reinfección. Entonces, fíjese cómo es que ha ido evolucionando el conocimiento, que ahora nosotros sabemos que comienza a declinar esta inmunidad a partir del tercer mes. Por eso es que se recomienda tener, especialmente para combatir Omicron, una tercera dosis y al tercer mes. Mientras tanto, nosotros como país hemos seguido la pauta de tener dos vacunas, o sea, dos dosis de vacunas, para considerar que estamos protegidos. Podemos asumir que esto nos está protegiendo hasta ahora, porque la variante que predomina en el Perú es variante heredita, y la vacuna ha mostrado ser bastante efectiva sobre esta variante del virus. Ahora, y también recordar que el contagio no acaba en nosotros. Nosotros también somos conductores. Hay personas que también, o sea, conductores en el sentido de que podemos contagiar a otras personas. Hay algunas personas que nos comentan que nos dicen, bueno, mi abuelito no va a ir a la reunión, mi abuelito vive conmigo, pero él no va a ir a la reunión, yo voy a ir a la reunión, entonces no hay problema. Pero nos olvidamos que también podríamos terminar contagiándonos y llevar el virus nuevamente a casa. Claro, y por eso es que si nosotros estamos tomando como precaución, por ejemplo, el resguardo de nuestros abuelitos, de las personas que tienen una condición crónica, si ellos ya recibieron su tercera dosis, la posibilidad de que tengan un ataque severo o se infecten, o tengan un ataque severo o llegan a un desenlace fatal, es bastante baja. Pero si es que hemos tenido la tercera dosis a 14 días atrás, es decir, si estamos evitando que en estas fiestas nos reunamos con ellos. Ahora, si soy yo el que está acudiendo a una reunión donde va a participar un grupo de personas que no conozco o que no me encuentro habitualmente, entonces ahí sí cuidado porque cuando yo regrese a mi núcleo familiar, lo que tengo es extremar las medidas de seguridad. Mientras que, por supuesto, debería, si hay posibilidades, vacunarme también de una vez para evitar cualquier condición futura de riesgo de enfermarme y poder seguir transmitiendo. Ahora, hay personas, por ejemplo, también que se encierran en su cuarto. Dicen, ok, creo que he estado expuesto, entonces voy a aislarme estando en mi cuarto y así no voy a estar viendo a los miembros de la casa, pero por ahí pueden compartir a veces el baño o los cubiertos. ¿Es una buena medida, es una medida eficaz el estar encerrados en el cuarto, aislados? A ver, la necesidad del aislamiento es cuando yo estoy positivamente seguro de que tengo algo, o que tengo una alta sospecha porque estoy en contacto con una persona o personas que han tenido la enfermedad, o cuando tengo síntomas respiratorios. Debo suponer que tengo, en este momento, lo más probable es COVID. Entonces, si yo comparto el baño y otros espacios comunes, lo que debo evitar es tocar muchas cosas. Y si las personas que me acompañan limpian esta zona, si yo uso mascarilla, igual que mis cohabitantes, entonces la probabilidad es menor. Digo esto porque hay hogares muy pequeños, casas muy pequeñas, y entonces es virtualmente imposible este aislamiento. El virus se transmite fundamentalmente por la salida y por aerosol. No tanto en los objetos que toco, ¿no? Sobrevive muy poquito tiempo. Estudios que se han hecho en el Perú, en el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, revelaron que no se encontraban virus viables sobre las superficies. Eso es una buena noticia en el sentido de que, claro, existe el virus, pero no es que pueda sobrevivir mucho tiempo. Y sí hay un riesgo con los aerosoles y las gotitas. Eso es que el uso de la mascarilla es fundamental. Doctor Gloria nos está llamando desde Independencia. Le vamos a dar la bienvenida también, Gloria. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Cuéntanos, cuéntanos. Le quiero hacer una consulta. Tengo 67 años. Soy una persona hipertensa. Tengo la tiroides. Tengo el glaucoma. Y me he puesto, ya estoy en mi tercera dosis, que me lo he puesto hace 15 días. O 20 ya, 20 días. ¿Y qué es lo que pasa? Que hace dos días estoy con un dolor de cuerpo, que me duele todas las articulaciones. Y desde ahí estoy que me duele la cabeza. Tengo ganas de arrojar, como que no quisiera así comer. Y me preocupa un poco porque yo tengo a mi esposo, que es de 72 años, y mi madre, que tiene 84 años. Prácticamente soy el soporte de ellos. Y a veces tengo el temor de que de repente me ha dado el COVID. Y no sé, en realidad toda esa pandemia la he pasado con bastante cuidado, me he cuidado. Y ahora me da miedo con eso de que puede estar o es la tensión. Eso es lo que quisiera saber. Gracias, Gloria. O a dónde. Gracias por tu llamada, Gloria. Doctor, ¿qué le podríamos recomendar a Gloria que nos cuente estos síntomas? De inmediato podría pedir usted al Ministerio de Salud, a través de InfoSalud, que le aconseje un lugar donde puedan obtener una prueba de antígeno. Una prueba de antígeno o una prueba de PCR, cualquiera de las dos. Y con este examen, que es gratuito, podríamos salir de la duda de si tiene o no el contagio. Bueno, si usted tiene síntomas de una enfermedad aguda, debemos evitar, por supuesto, al máximo tener el contacto con el resto de las personas, ¿no? Porque no sabemos si estamos procesando la enfermedad. Clave, llame a InfoSalud, que le recomienden un establecimiento donde puedan acudir o donde usted acude para tomarse una prueba. Y tener el diagnóstico. El diagnóstico con planta higiénica sale en media hora y el de pruebas con PCR tendrá que salir mañana, seguramente. Lo más importante es no dejarlo pasar y tomar cartas en el asunto y tratar de identificar, porque si uno lo puede prever de esa manera, podrá trabajarlo con anticipación. Doctor, le queremos decir Feliz Navidad desde aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias, Franco. Y ahí repete por esa invitación. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Nosotros vamos a pasar rápido a un... Vamos a conversar con Melcochita. Melcochita, por fin tengo el gusto de conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes, doctor Franco Granpa. ¿Cómo es? No recuerdo su apellido, Franco Danton. ¿Usted es Danton o Gran... Danton? No, no recuerdo su apellido. Como usted quiere. Yo, para usted, puede ponerme el apodo que quiera, no hay ningún problema. Bueno, no. Doctor, no, simplemente para saludar a todos los oyentes y saludarle a usted, deseándole una feliz Navidad. ¿Usted manda la jeringa, doctor? Ah, alguito, alguito. La jeringa. Usted sabe que ahí está la situación, está duracel, ¿no? O sea, no hay villegas. No hay villegas. Para el pabilo, ¿no? Entonces, la gente está chihuahua, está aguja, ¿no? Y a veces... No hay, pero no hay... En la noche buena está... Va a estar... Va a haber tristeza, ¿no? Pero lo más importante es que la tejen, o sea, la family, esté unida, ¿no? Y si tú tienes a tu señor esposa feliz, no hay ningún problema. ¿Sí o no, mi querido? Vin dice Ayacucho. Así es. Me parezco. Tengo un aerosol, dicen. Un aerosol. Qué gusto, qué gusto conversar con usted, Melcochita. Así es, doctor. Así que no se olviden de escuchar a los chistosos. No, usted es buena gente. Usted es chévere, doctor. Usted tiene mucho ángel. Ese es lo bueno, doctor. Gracias, Melcochita. Pero no se sobre, porque dice que usted se pasa de frente. ¡Ah! Esto es muy brilloso, muy brilloso. Así es. No, usted es una mente brillante, doctor. Y lo felicito, porque usted es chévere. Felicitaciones y feliz Navidad, doctor, a usted y a toda su familia. Feliz Navidad, Melcochita, también. Te mandamos aquí todos un abrazo. Y feliz Navidad, también, a todos los que nos han estado siguiendo y escuchando. Recuerden que los chistosos vienen ahorita. Hemos estado escuchando al gran Hernán Vidaurre, un gran amigo, una gran persona, también. Feliz Navidad para todos. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.